El Polideportivo del Barrio de Arién tendrá una nueva cara. Tras una larga espera, los habitantes de ese sector verán cómo se transforma este deteriorado escenario en un campo óptimo para la práctica del deporte, gracias a las obras de reconstrucción a las que será sometido. Llevamos 23 años esperando una ayuda del gobierno y no nos salía. Y de pronto lo logramos ahorita. Entonces estamos satisfechos por esta obra que van a hacer tanto el Polideportivo como el parque. El Polideportivo, que tiene más de 20 años de haber sido construido, será demolido para darle paso a uno nuevo en su totalidad con la construcción de la placa, graderías, malla contra impacto, cubierta y a sus alrededores será instalado un parque vivo saludable. Este es un hecho de una gran obra que se va a hacer y esto va a quedar muy bonito para la comunidad del barrio de Arién. Porque ya vamos a tener donde venir a hacer un deporte, donde los niños puedan jugar, donde no vas a tomar la selfie, caramba, va a estar hermoso esto acá. La obra tendrá un coste de 869 millones de pesos y hace parte de los 10 escenarios deportivos que serán adecuados en la ciudad con los recursos que fueron gestionados por el gobierno municipal ante Coldeportes.